Música Saludos, bravo Que tal, que tal, que tal, que tal Buenas noches familia, bienvenidos a Conexión Hoy miércoles total y absolutamente en vivo Con un programa super super cargado Vamos a tener de todo Que lindo Quería salir Vamos a tener análisis, pirámides, juegos Bueno, de todo lo que usted se puede imaginar Vamos a tener hoy acá en Conexión Así que por favor no se despeguen Pero ni un instante Y de una vez compañeros, compañeras, ¿cómo estamos? Bien, bien Super bien Excelente Digamos ahí el fuerte de foto, ¿qué? ¿Foto para qué? ¿Para la portada? ¿Es eso? ¿Qué es eso? No, es un equipo de judo que está formando Está formando eso Está posando para la foto Posemos Aquí estamos por mucho éxito ¿Y cómo es? ¿Es así entonces? Sí, claro, sí, sí Aquí estamos para la foto Listo Arranca el partido El nuevo equipo de foco El nuevo equipo de foco entonces ¿Cómo estamos compañero de máquina? Todo muy bien Felices Felices Mari, Mari Murillo Mayno que anda por ahí caminando Y corriendo de un lado para el otro ¿No sabes? ¿Pero estás aquí? ¿Pero estás aquí con lo importante? ¿Mary? Hoy sí viene serio Me ha movido No, aquí estoy Muy bien, así me gusta Ahí está el míster Por favor Hernán, pura vida Muy bien, pura vida Madre, vamos a que se va vino Súper florido Me gusta Saludos Sí, todavía estamos en verano Tiene una vez que venir No, no, no Me gusta su seguridad Para ponerse algo así Muy bien Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Muy valiente Muy valiente ¿Y qué tal si empezamos de una vez Con la pirámide Y le damos la bienvenida A don Pablo Guzmán ¿Les parece? Vamos de una vez Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Y un saludo a toda la gente ahí Que ya empezaron a escribir En las redes sociales Ya nos siguen en el TikTok De conexión Qué bueno Ya tenemos TikTok Ya estamos en el Instagram De hecho hoy en el Instagram Hay una fotografía ahí De Daniel Murillo Preguntándole a la gente En dónde nos ven Y en el Facebook No hay fotografía hoy Así que no le estamos preguntando Todavía a nadie En dónde nos ven Pero si quieren que nos cuenten Sí, pero no Ya la van a subir La fotografía para que nos cuenten En dónde nos están viendo ¿Listos? Gabas Mari Murillo Merlin Medford Y Alonso Es más Ahora más adelante Vamos a hablar Sí De ese partido de Champions Hoy Pablo, Pablo Qué sufrimiento Que por cierto Algunas serán preguntas De ese juego Si lo vieron Tal vez Tal vez estén ahí Y puedan ayudarse Es más Voy a empezar con uno de esos El primer gol de Mbappé En Champions Se lo marcó Al Manchester City No de hoy Si no En Champions Mbappé se lo marcó Al Manchester City Ese primer gol Eso es falso O verdadero Falso No hay ninguna pista Y no vas a contar nada Sí, les voy a decir que Siendo ficha del Mónaco Cuando tenía 18 años Fue que hizo Ese gol Mbappé Y el rival El equipo al que enfrentó En esa ocasión Era un equipo de Inglaterra Ah, bueno Ahí está Ya les dijo bastante Así que vamos con paletas arriba Al decir Uno, dos y tres Tres Solis Estoy viendo Ok Falso dice Solis Verdadero dice Mell Verdadero también dice Mell Murillo también dice Verdadero Verdadero también Mari Y falso dice la máquina Oiga Y les digo que Solis y Gavas que dicen falso Ajá Pueden irse para atrás Porque es verdadero Era el Manchester City Ah Aunque le anotó por primera vez En Champions Mbappé A ver Avanzan Medford Merlin Murillo Y Mari Mari así es Allá muriéndose de frío están Este La máquina Y Mariachi Uy, qué frío que tengo Vean que está Lewandowski Anotó el triplete Más rápido De la historia De la Champions Eso es Falso O verdadero A ver Paletas arriba Paletas arriba Ya Murillo lo hizo Rapidísimo Sí, sí Porque todos lo sabíamos Verdadero Dicen absolutamente todos ¿Sabe cuánto? Todos sabíamos la información 23 minutos El polaco Consiguió ese triplete Que lo colocan Los libros de la historia De Champions Es impresionante Verdadero Así que avanzan Vamos, vamos Esos tres goles Los hizo Ayer Rapidísimo Muy bien Solís Ok, mucho de Champions Voy a tirar Y es una de Campeonato Nacional Sí, porque Murillo Cambió a lo último Sí ¿Cómo, cómo, cómo? Saludos Desde el primer Campeonato Nacional En 1921 Hasta la fecha Alajuelense Nunca ha perdido La categoría De primera división ¿Eso es falso ¿Eso es falso O verdadero? Esa está fácil Y ya quedo yo Vamos Paletas arriba Ya Vamos Solís Arriba Verdadero Dice Solís También lo dice Hernán Igual que a Mer Es también Murillo Falso ¡Eso es falso! ¡Eso es falso! Amigo a Mari Como única opción Y verdadero Dijo Gabas Mari lo cambió Porque sabe que se tiene que ir para atrás Porque es verdadero Muy bien Nunca ha perdido la categoría Mertor, Merlin y Murillo Vieron rapidísimos Pero recuerden que aquí alguien puede ir arriba, arriba, arriba Y no significa nada Cristiano Ronaldo ganó su primer Champions League con el Real Madrid ¿Eso es falso o verdadero? Esa está facilísima Ya había una vez se tiró al míster Claro Paletas arriba Eh, me llegaba hacia arriba por favor hacia paleta Yo no vi tan segura a Merlin Yo no, de verdad Pero todos dijeron falso Al que yo no vi tan seguro fue a la máquina Ya a Merlin no la vi tan segura, pero Pero a Merlin es falso Muy bien Avanzan todos Pero Murillo, venga, tráigase la silla No, no avanzan, no Sí Atención Es falso Ojo El gol de cabeza para el United en la final del 2007-2008 contra el Chelsea Y en esa ocasión ganaron en tándar de penales Y CR7 falló Su penal Voy a esconder la paleta porque Merlin me quiere copiar Sí, cuidado ahí Sí, sí, que levante al mismo tiempo Pero yo estoy aquí en medio Y no confío mucho en Marita Sin hacer nada inocente ¿Cómo es la pregunta? No confío en Marita y sus últimos cambios Señor, señor 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 Pablo Guzmán Sí No, no le entendí muy bien No lo he hecho la pregunta todavía Todavía no le hemos hecho la pregunta No Ah, bueno, pensé Ok Señoras y señores Hay tres finalistas Una facilita Y podría irse invicto a este duelo, ¿verdad? Nadie perdiendo a alguno, ganando sin perder ni una sola Ojo, ojo Redoble de tambores Pregunta Ojo a este dato A ver La racha más larga de Cristiano Ronaldo sin marcar fue de 538 minutos Ok La racha más larga de Cristiano Ronaldo sin marcar un gol fue 538 minutos Eso es falso o verdadero Hola, poña Les voy a decir un dato Sí Siendo ficha del Manchester United Cristiano Ronaldo duró, o tuvo 6 partidos sin gol Seis Pero no necesariamente todos hayan jugado los 90 minutos Pero 6 partidos sin gol Los minutos que yo les estoy diciendo es 538 Sí, con 30 segundos 6 partidos sin gol 538 sin anotar Ajá Con 30 segundos Es que Sacó cuenta Merlin, sacaron cuentas todos Yo siento el mundo multiplico El falso, verdadero Ya Ahora Tal vez hasta arriba Falso dice eso Uy, puede haber Eso que bien Porque verdadero dice Hernán Falso Merlin Falso Murillo Falso Ayamane Va a haber ganador Falso ¿Por qué lo perdiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo ganador O ganadora, no sé Ay, yo quiero Qué gracia Estaba aquí 3 veces y no gano Señoras y señores 6 partidos sin anotar La racha más larga que tuvo Cristiano Ronaldo Y eso se traduce en 538 minutos Será verdadero Y el ganador por primera vez De la pirámide ¡Bien, bien, bien! 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 Para que sienta lo que se siente Pírate un bailecito, Hernán Pírate un bailecito Todos los saludos tuyos ¡Linda, linda! ¡Opa, opa! Cabas, Cabas Se siente raro ahí adelante Sí, se siente raro, se siente raro No, él no sabe ni celebrar Porque decimos No puede ser Yo soy una primera Soli, se pedí una primera No puede ser ¿Por qué usted quiere ganar? Algún día, algún día Se fue de manera invicta Invicta ahí Ahora sí, los saludos, Hernán ¿A quién quiere saludar? Porque ahora sí Me da visada Saludos a Antonio Castro El tigre, Tony Que siempre nos ve El tigre, Tony Puede mandar un saludo Al equipo de Toros En Tierra Blanca, Cartago Departamento de Lechuza Para todo el equipo allá Ok, perfecto Genial, solo eso Solo eso Paso a besito Porque piensa ganar Sí, sí, como voy a ganar todo Entonces tengo que ir guardando Tener razón Tener razón Así que Ahora nos vamos De una vez con Pablo Guzmán Que nos tiene muchísima información Adelante, Pablo Sí, Jovan Yo le quiero decir A todos ustedes Que nos están viendo en casa Que usted le puede meter un gol Pero ¿Sabe a qué? A las manchas No hay nada más feo Que tener una camisa Un pantalón Una blusa Y que se le mancha uno Pues métale el gol a la mancha Con el nuevo blanqueador profesional Gallo Y veanlos Que tengo aquí Todas las presentaciones Que tiene Gallo Sal especial para teñir Gallo Colorante para ropa Pues el blanqueador Gallo No daña la ropa Esto es importantísimo No tiene cloro Y es muy fácil de usar En un proceso De solo 30 minutos Usted puede tener Una prenda blanca Como nueva Es decir Usted dice Ya ahí tengo una camisa Que era blanca Y que se me manchó Y ya no me sirve Pues con estos blanqueadores En 30 minutos Le va a volver ese blanco Impecable Y se le va a ir la mancha ¿Dónde lo puedes conseguir? En farmacias Supermercados Y hasta en pulperías En todo el país Recuerde Gallo Este Sal especial para teñir Blanqueador profesional Este es el blanqueador profesional Este si yo ocupo Llevármelo para la casa Porque se me manchó Una camisa blanca Blanqueador profesional Bueno Todas las presentaciones Fijador de color Para ropa Bueno Ya sabe Métale ese gol A las manchas Giovanni Linares Así es Pablo Y estamos de una mesada ¿Con qué? Con Despaldas del Marco Listísimos de una vez Buen equipo ese Me gusta Me parece que está muy bien conformado Esta máquina Minor Y está por supuesto El míster Don Hernán Medford ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo perfecto? ¿Sí o no? Oigan escuchen Todo perfecto Y no muchas señas Y una de esas cosas Escuchen Pongan atención A lo que preguntan Vamos Iniciamos de una vez Vamos 3, 2, 1 Esto es Es de fútbol Sí Hombre Sí Nacional Nacional Juegan esa prisa Retirado Ok ¿En el día? ¿En el día? ¿En el día? Sí ¿En el día? ¿En el día? Actual Descantado Retirado ¿No? Descantado Actual Actual Sí ¿Del campeonato? Juega en Costa Rica Sí Juega en Costa Rica ¿El equipo pequeño? ¿Del campeonato? Juega en la liga No ¿En segunda? Sí ¿En segunda? ¿Su amigo? Sí ¿Jugó en la liga? Sí Ganó un montón Sí Ahora juega con Carmelita Sí El señor Patrick Pérez La verdad que felicitar a este primer equipo Porque las preguntas fueron muy bien Y la respuesta se hacen Ay güey Si le ponen los mejores amigos de Gabal Respirando Esa es la clave Los mejores amigos de Gabal Los ponen de ahí Sí Claro Dígale a Maynor que se vaya para allá Dígale a Maynor que se vaya para allá Dígale a Maynor que se vaya para allá No nos interrumpa por favor Necesito espacio Sí Si Maynor confió en ellos Pero vamos a empezar Tres, dos, uno Fútbolista No No tiene nada que ver con fútbol Hombre Es un jugo Sí Es una película Sí Es una película Es una Peludo No Es una faula Son azules Es uno Es uno Es uno Son varios No Una faula Es uno Pero es un ser humano O sea una faula de un humano Es de calor No Viene en la tierra No, sí En la tierra Es terrestre Es un superhéroe Es un superhéroe Sí, siga Soli Siga Tiene capa Tiene capa Fuerte Pregunte Es del murciélago No, no Del murciélago Es un pantalón Es un villano Es un villano No Es un pantalón corto No Era el que acompañaba a Batman No No, era Ok, entonces Siga, 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 siga Siga Soli Siga Soli Es que peleaba con Batman No Siga Es de agua No Tiene un anillo Tiene un anillo No Es superfuerte No Se transforma No Es una mujer Es una mujer Les faltó la pregunta clave Les faltó la pregunta clave Ya no cuéntese más Ok Perdón, perdón La mujer maravilla Ay, 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 ay Dijiste Batman ¿Cómo yo estaba hablando de Batman? Yo decía la mujer maravilla Yo me pregunto por qué Murillo se congeló No te escuché, hombre No, Murillo, yo vivo oí No Yo dije Y llamaron de recepción Que el caballo está absorbando ¿Dónde lo dejó? ¿Qué será el que anda corriendo el carro, Murillo? Oh, el caballo Oh, el caballo Es el caballo La montura Yo no lo vi Ok Yo no lo vi Ok, vamos Empezamos 3, 2, 1 De fútbol De fútbol Hombre, hombre Juega acá Juega acá Juega acá Zaprisa Alida Heredia Heredia Siga, siga Adelante, adelante En medio campo Medio campo Es el capitán de Heredia No, es el otro El que juega al lado Bien Contención Es contención Siga, ofensivo El pasca El pasca Es un contención Tiene mucha experiencia Es creativo Es creativo Hay más que eso Es tico, es tico, es tico O es extranjero Buena esa Es extranjero Buena esa El surdo El surdo El surdo El surdo El mexicano ¿Puede decir con qué empieza? ¿Con qué entra? Siga, siga Por ahí, siga Empieza con B Empieza con B Pero es argentino Es argentino Es argentino Es mexicano Argentino, mexicano Sigan Heredia Uruguayo Sigan O es argentino Guatemala ¿Colombiano? No ¿Más? ¿El brasileño? ¿Tres años? ¿Cuál es? ¿Siga? ¿Fuera juega? ¿Siga? ¿Siga? hay que hacer cosas y esa lo hizo muy bien la camisa oscura vamos a saber si he oído sí es un show en el addition esa pregunta no ha sido un poco siente será luchador no no ok para armas si no no bien vamos de todo un poco hace tu poco es una película no es una película que no sé por ser comediante es una película de costa rica sí o no ok yo creo que sí ok dígamelo ya papá voy a aclarar esto voy a aclarar esto hizo una película en costa rica y se volvió y dijo ya fuera de tiempo yo estaba dentro yo vi la silla como así no 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 le dieron de ningún lado 3 2 1 es una mujer es de fútbol no es hombre no es nada no es nada es hombre hombre o mujer es una caricatura es una película es actual es animada es animada es humanos es de personas es el hombre es una película una película es una película es un animal no me hagas señas es un animal grande escala de edificios es mujer es verde es verde es verde es verde es verde sí 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 es verde tiene un compañero no no es de Japón es de Japón se transforma se transforma en verde bien se transforma en verde bien 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 sí dígalo hol 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 hay que hacerse cosas está sacando la cara por ese equipo es la segunda o tercera salvada ¿por qué no se pone la camisa negra? así así claro sí sí quítese el saco nada más no no se le va a rodar está la palera ya es otra cosa ¿qué? en el espejo porque estaba Merlin haciendo así así nada de señas vamos 3, 2, 1 se pone bueno eso ¿para dónde va? ¿para dónde va? ¿es hombre? sí jugador de costa rica de costa rica del fútbol nacional de primera edición de la liga de zapriza zapriza actual defensa zapriza defensa joven sí o el externo en el contrato derecho defensa izquierda bien de otro país pero juega aquí no 22 años 25 sí o no madre sí o no de 23 a 25 le pega durísimo usa el número 33 35 es joven es joven es joven es joven pelón pelón se llama se llama como el entrenador de guadalupe se llama como el entrenador de guadalupe juega perfil cambiado juega perfil cambiado juega perfil cambiado juega perfil cambiado la gente lo critica no juega perfil cambiado lateral izquierdo sí 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 retirado no no es actual oiga yo 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 a ver si este si la falla ya perdieron pero además deberían de expulsar a solís porque les acaba de poner la trampa yo creo que sí porque es lo de José Hernández y ya no juega ahí no 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 solís solís hoy lo renovaron y solís es aprisista y no sabía lástima hoy lo renovaron sí dice que es aprisa él dice que es aprisista damas y caballeros dice que es aprisista gran actuación la de ustedes mi respeto porque le fue muy bien y mención especial para el míster porque le salvó claro nos salvó nos salvó nos salvó nos salvó las cámaras todas de ustedes son los ganadores de Faldel Marco un gran saludo para los chicos para Santi para Mauri Mora y para su querida madre Griselda Chacón la top 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 de Grecia aquí un saludo para ella y a todos los chicos de la escuela de Vinicio Valenciano un abrazo yo le mando un saludo a don Diego Herrera que nos está viendo quiero aprovechar para mandar un saludo de Tony para Adriana un abrazo grande para ellos dos y a los electos de Boston de Matina el equipo de la escuela de fútbol un saludo para Alice Trejos para Francis Isamar para Mayra Espinosa y para Mayra Cortés en Ciudad de Osa yo quiero decirles algo nada más ahí está la publicación el Maynard Solano y Rodolfo Mora en el Facebook de Conexión no sé si ahí la ven y le voy a leer algunos mensajitos dice Iliana Barbosa que desde Coronado Iliana Barbosa no se pierde el programa gracias Mari Bonilla Álvaro Enrique Valverde Fallas nos manda una foto viendo el programa imagínese Marshall Moramena también Emilis López Castillo dice desde Nosara nunca nos saluda allá en Nosara que lindo nos saluda ahí tengo gente que quiero muchísimo vea más fotos viendo el programa vea que lindo gente sube las fotos desde el puerto dice Arturo Navarro siempre estoy conectado Lorena García dice los dos Maynor y Rodolfo guapísimos dice ella ay que gusto Maynor también el fofi Maynor también veo cosas raras Heiner Bermúdez dice que desde Cariari de Guapiles nos está viendo Abelardo Salas desde Turrialba desde Pérez Celedón desde el Roble de Santa Bárbara de Heredia desde San Sebastián desde Pacayas todo lado de punta a punta de todo lado de punta a punta escríbanos ahí nos gusta saber de dónde nos ven quiénes están siempre sintonizados muchísimas gracias por todo eso ¿qué le parece si hacemos una pausa hagamos una pausa pero con alegría de una vez señores ganados y después del corte venimos analizando lo que pasó en la Champions lo que pasó en el Campeonato Nacional la bomba la bomba va a estar buenísimo todo lo que queda por delante en esta hora de entretenimiento sano familiar para todas las familias de Costa Rica ya casi regresamos Conexión ZFM te mueve buenos días tardes o noches ¿quién dice así? bueno por aquí vengo a antojarlos de que queremos llevarlo a pasear a la zona sur de nuestro país ¿con quién más? ¿con quién saluda de esta forma? con Cristo Feraraya yo no sé por qué este muchacho como que últimamente le encanta ir como por esta zona de Zambito allá en la zona sur de nuestro país pero resulta que ya no solamente nos va a conquistar de hacer este viaje con la pizza como el día de ayer se encontró aguas termales en Zambito ¿quién diría? no son de esos rincones que tiene nuestro país de las bellezas naturales que todos estamos llamados a descubrir ¿quién a darse la vueltita? ah pues vamos a irnos con Cristo Feraraya ya en un ratito en Informe 11 y mire esta historia también que le tenemos para este día le va a encantar porque bueno pues todos estamos expuestos para que en algún momento la vida nos cambie de la noche a la mañana y en el caso de Juan eso fue lo que le pasó una adversidad que nunca vio venir que no fue planificada pero que lamentablemente se presentó ahora bien él está sacando un provecho a las playas de nuestro país porque literalmente se monta en la ola él se sube a la ola la domina y le saca todo el provecho posible y no se habla únicamente a la ola de esas de las que nos encontramos en la playa o en el mar nos estamos hablando de las olas de la vida es más tanto así que ya este deportista está dando mucho de qué hablar internacionalmente en el tipo de sort out adaptado quiere conocer su historia esta y muchas otras más pues ya sabe dónde la se encuentra 9 de la noche informe 11 y si además usted cree que ese traje que yo ando está prendido caliente espérese lo que viene aquí Mayden me está vacilando aplauso de pie para ti es que no me quito la batadilla pero estoy roja gracias compañeros muy bien muy bonita bueno Ginez vine a poner color porque vea solamente Mari y aquí a los sitios yo ando yo ando parecido exacto de verano de verano de verano de verano sí sí eso es eso es vamos a tener que formar un equipo los más prendidos bueno chicos los dejo no estaba tan perdido Solís el que estaba más perdido era yo en la anterior lo duda muchas gracias a Pablo Guzmán te marcó Taylor fue el que firmó Taylor fue el que firmó por eso yo le dije que no bueno pero igual igual usted estaba perdido y ellos ni para qué porque respondieron Luis José Hernández y ya ni juegan el Zapriza no pero yo dije cuando le dijeron que estaban perdidos Solís por eso nos fuimos ahí pero gracias a Pablo por la salgadilla pero igual estaban perdidos oiga hoy anuncian al mediodía es que hay que hablar rápido de los temas porque hay un montón pero hoy anuncian al mediodía en un comunicado que sorprendió a todo el mundo que a la liga le atuplican los puntos del partido contra San Carlos por un error en la formación o en la alineación en el grupo de trabajo que tenía San Carlos en ese partido del domingo pasado en el Carlos Ugalde y al final dicen no no Abelenda estaba sancionado en la sub 20 entonces no resulta que que la liga puede apelar apela a la liga y se gana los 3 puntos en la mesa pero antes de venirnos el Cartaginés dice ah pues si la liga lo apeló nosotros también porque en el partido contra San Carlos de nosotros en el fello mesa Abelenda también estaba en el banquillo sí ojo que Cartaginés podría también llegar a sus 19 puntitos no debe debería si es así debería llegar si hay que tener cuidado con todo esto de las reglas porque realmente a veces no se sabe verdad y este tipo de desinformación en los equipos y le está costando carísimo a San Carlos 6 puntos porque si le dieron los 3 a su equipo tiene que darle también los 6 a lo increíble si Abelenda estaba sancionado al momento del partido contra Cartaginés y estuvo en el banquillo también también lo increíble minor y compañeros lo increíble es las justificaciones que vienen de San Carlos de que solo una persona recibe este tipo de sanciones por correo electrónico y resulta que la persona estaba en su derecho de estar de vacaciones o fuera en la institución entonces el correo no se vio una semana después es un equipo profesional de primera división esa excusa no va si Abelenda está expulsado automáticamente tiene que vayan a revista pero dice que dice que él nunca vio cuando le sacaron roja en ese partido ah no entonces está mal pero había pateado supuestamente una mesa pero si le sacaron roja tiene que haber sacado el partido les voy a poner otro ejemplo resulta que en la sub 20 ese partido fue hace dos semanas es decir esa misma sub 20 juega San Carlos Liga hace dos semanas expulsan a Abelenda bueno lo sancionan por el tema de que terminó golpeando una silla y demás el domingo siguiente o el viernes siguiente juegan contra Grecia a nivel sub 20 y Grecia pierde el partido 0-3 y le apela el partido es decir hace una semana que a Grecia le había ganado puntos en la mesa a nivel sub 20 y viene el partido de la liga una semana después ah pero entonces no hay excusa por favor no hay excusa entonces no es un error es un error es un error no hay excusa y las reglas son claras entonces desgraciadamente estoy seguro que no les va a volver a pasar cuál es la función cuál es la función de la parte administrativa totalmente velar por todas las reglas los requisitos los reglamentos que esté todo en orden que no falte nada que estén bien incluidos los jugadores las expulsiones yo no entiendo la verdad que esto no puede pasar en estos tiempos lo que pasa es que para mí es una mala noticia para el herediano y para el zaprisa que están intentando cazar esos primeros puestos porque la liga pasó de tener un punto en ese Carlos Ugalde a tener tres o sea le sacó dos más a la tabla y Cartaginés también tiene un empate y podría sacar tres le saca dos más entonces esa escalera que tiene que subir el herediano y el zaprisa que están persiguiendo el resto se hace cada vez más alta para mí no porque ahora entonces San Carlos va a perder puntos que estaba entre los primeros lugares sí también se puede ver así lo cierto lo cierto es que la situación se le abre las puertas al Cartaginés de solicitar también los puntos y la situación esta permite ahora que Alajuelense vuelva a algo que hacía rato no lo veíamos que era reclamar puntos también por acciones se acuerda que hubo un tiempo en el que se criticaba a la liga por hacer eso y luego se le criticaba porque no lo hacía apareció de nuevo porque dicen que fue la viveza la chispa de Víctor Reyes quien le dice después del partido estaba es decir tener a alguien que esté ahí vivo también y aunque lo critiquen porque en San Carlos hoy decían nos da pena que la liga recurra a eso pero di con el campeonato si eso pasa que no va a pasar pero si pasa eso en una copa libertador en una copa sudamericana en una champion todos quieren sumar puntos y ahora bien si la época que hablaba Pablo era la de aquí les mata aquí les mata era un experto en eso pero en ese tiempo se apelaban rojas o sanciones desde 1995 no gana 3 puntos en la mesa la liga deportiva la violencia ahora lo veíamos una cosa es luchar tarjetas quitar sanciones o que le sancionen a otros jugadores y demás pero 3 puntos en la mesa así 3 puntos desde 1995 no lo conseguía la liga y ojo que Yeita llamó a San Carlos ahora nos decía Gustavo Pérez Yeita se comunica con Gustavo Pérez el gerente deportivo de San Carlos y le dice mira lo lamento pero ya hicimos el trámite y hay una situación legal y listo no quiero malinterpretarlo al final lo olvidemos del color de camiseta el reglamento es el respeto y para que Yeita llama a Gustavo Pérez no lo contó Gustavo Pérez dijo que lo llamó como para no disculparse pero darle a entender que no era digamos de mala fe no es personal no era personal no es nada personal pero gracias por eso pero gracias por el regalo no es nada personal pero es personal que es por esos 3 puntos que apoyan ahora que quede la liga tranquila claro si yo les pague bueno pero eso eso es lo que pasó hoy que se movió y vamos a ver cuando le adjudican al final los puntos a Cartagena porque si se está haciendo el reclamo y es válido tienen también que adjudicárselos y lo otro que sucedió hoy en la tarde fue yo creo que todos estábamos pendientes de ese partido del Real Madrid contra el PSG esperando primero si Keylor iba a ser titular o no llegó ovacionado a Madrid salió al estadio Santiago Bernabéu ovacionado pero no jugó y luego el técnico dice que no que no hubo errores de Donnarumma ni nada aunque el primer gol es un error clarísimo y queda afuera el PSG con una demostración en el segundo tiempo de fútbol que ahora lo hablábamos fuera de micrófonos y de cámaras que buen segundo tiempo hace el Real Madrid el partido para mí estuvo bueno pero ese segundo tiempo el Real Madrid fue hay que avalar el trabajo perdón del Real Madrid que hizo un muy buen segundo tiempo pero también hay que señalar a Pochettino le está quedando enorme dirigir a este equipo por las decisiones que toma por las decisiones que toma una y otra respaldando a Donnarumma que pues es un buen portero pero hoy sinceramente se equivocó o sea lo que hizo hoy fue una novatada frente a Benzema en el segundo tiempo sinceramente y el otro día le preguntaban a Messi de qué tan fácil era ganar una Champions y él decía que cualquier detalle te podía dejar afuera no puede cometer ese tipo de errores jugadores de ese tipo era Marquinhos el tercer y el capitán ya en el primer tiempo ya cometió un error es decir el fútbol es igual acá con los mismos errores igual que allá en esa parte no hay excusa hoy el París decepciona totalmente yo creo que también le faltó un líder en ese segundo tiempo cuando ve que Donnarumma comete ese error tal vez un líder como lo fue Benzema con su equipo el París Saint Germain necesitaba ese capitán y estaba Marquinhos más bien desconcentrado en el segundo tiempo entrega un balón y da el tercer gol para el París Saint Germain tenés en la banca a un portero ganador de cuántas Champions con liderazgos tres Champions nunca ha perdido una serie de octavos exacto y pones a uno que está debutando en Champions hoy y lo otro es ustedes creen que si la nacionalidad de Keylor fuera europeo hoy hubiese estado en el banquillo de ese equipo jamás estaría en el Madrid todavía muy probablemente también hasta pesa eso sí pesa sí pesa completamente lamentablemente sí pesa ahora el error de Pochettino bueno yo no sé yo siendo entrenador y analizando un poquito yo ponía a Keylor por varias cosas ponía a Keylor porque primero es un gran portero segundo ganó muchísimo con el Madrid y el primer presionado cuando él ponga a Keylor que lo vacionaron y demás iba a ser Courtois porque iba a tener un poco de peso de allá hasta el frente el que ganó tres y eso bien que mal puede jugar ahora el error de Donnarumma el error de Donnarumma es por ahí el error no no yo no he leído nada vea el error de Donnarumma no es porque es foul hay que decirlo es foul eso es error eso es error yo no vi yo no he hecho foul perdón eso es una novatada de un portero que ganó una euro eso sí es foul pero no te va igual que Pochettino claro eso se las quitaban a Solís eso honestamente es foul pero el error es que si es foul pero no hay excusa pero ahí el error es que usted sabe que en ese momento lo que se está jugando eso en el estadio de Ricardo Zapriza lleno es falta de primera intención pero son principios son principios de fútbol no respetaron la zona no primero eso en el Ricardo Zapriza lleno en el tiempo de Solís y Medford era falta y el árbitro pitaba y se acababa y no pasaba nada en el fútbol europeo espero que ustedes vean eso no es falta por eso Rodolfo y era penal para Zapriza mi jugador es respetar el gol al rival no mi jugador es respetar la zona eso se lo decíamos muy bien esa zona es zona de destrucción señores exacto cómo vas a salir jugando ahí seguridad seguridad el gol de Marquinhos el tercero el tercero el de Benzema el de Marquinhos el rol de Marquinhos claro yo he visto a Van Dinkin ¿cómo es? Van Dinkin es un jugador para mí y lo he visto pegarle allá agarramos también de ahí a veces toca pero o sea la jugada viene de donde llevan la bola al centro y mueven es decir la pierde el PSG después del segundo gol en el Madrid mueven la regalan y les montan a contra Daniel se derrumbó el equipo es que estaba por eso simplemente se demuestra que el París no es un equipo grande de Europa simplemente ya lo he mostrado muchas veces y que el Madrid es un equipo ganador o sea que la jerarquía puede más que el dinero la jerarquía de un equipo como el Real Madrid con figuras como Modric puede más que los fichajes del París es que no tienes identidad no tienes identidad tampoco vea terminan eliminados y todos los futbolistas viendo para cada lado Kylian Mbappé pensando en el contrato del próximo año o sea ahora el punto aquí es ¿cuánto le va a aguantar? nadie sintió la camiseta ningún francés ahí ¿cuánto le va a aguantar más a Pochettino? a Pochettino ya está hoy fuimos su salida al final de la mañana se está calentando Zidane ya ahí ahí Zidane está ahí está Zidane lo importante bueno yo vi a mucha gente costalicense que hoy decía si pierde el PSG decían qué rico porque sentaron a Keylor eso sí lo dijo mucha gente yo también y si hubiera jugado Keylor le decía qué rico perdió el Madrid no lo debieron increíble bueno pero ahí está qué partidazo vivimos hoy pero eso sí concuerdo con lo que dice Hernán vimos errores como los que aquí a veces verdad y además y en el partido de ayer del 7 a 1 del Bayern el Salburgo vimos errores peores eso sí pero bueno Merlin usted me tiene una información importantísima tengo una muy 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 buena noticia yo me retiro para darles se retira para contarles es una muy buena noticia porque esta noche se puso buenísima porque el incomparable Big Mac ahora también viene con bacon y doble a la cancha escuche muy bien doble a la cancha solo por tiempo limitado en McDonald's pedilo por McDelivery muy bien muy bien muy bien se ve sabroso ese delicioso delicioso qué rico me dio un hambre Medford ganó la pirámide entonces Medford si gusta no juega la bomba se salvó Medford podemos cambiar no por la amistad no dentro en la amistad esta es una bomba de ocho minutitos máximo es una sola espero que no se le revienta a nadie porque viene con sorpresa adentro de verdad que Giovanna la traiga aquí voy yo estuve cerquita qué lástima qué lástima Merlin que viene de negro porque creo que puede quedar blanca Pablito 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 ayúdeme hoy ¿qué voy a hacer de ahí? vamos a ver para donde vos querés ¿cómo vamos? ¿cómo es? la circulación Alonso nada de trampitas la circulación va a ser así ok ok no es decir llega Mari y Mari tiene que ir hasta sí corre tiene que correr sí tiene que mover probemos que esté sirviendo la bomba ahora que es la bomba ya a ver a ver ay papá y ahora sí sí está sirviendo sí ahora sí está sirviendo Pablo no lo que siga si sirve o no sirve necesitamos ver sí sí Alonso no lo aprete listo Alonso viene listo ¿cuántos goles suma Benzema en Champions? fácil menos 60 más 90 menos 80 menos 70 más 71 más 75 más 73 más 72 más 76 más 78 más 79 sí la pasa Murillo dorsal de Henderson con el Liverpool Murillo 12 más 15 menos 14 sí la pasa Maynor ¿cuántos equipos participaron en la primer copa del mundo? 6 más 8 más 9 más 12 más 14 menos 13 sí la pasa Mari goles de Mbappé en Champions vamos Mari 12 más 14 más 25 más 40 menos 35 menos 32 más 30 30 ¿qué dije? 37 menos 36 menos 33 sí la pasa Rodolfo dorsal de Camavinga con el Real Madrid 37 menos 32 menos 20 más 25 sí la pasa Merlin Temporadas del Benfica en Champions Temporadas 10 más 20 más 40 sí la pasa Gavas goles del Bayern en la actual Champions el actual Champions tiene 34 menos 32 menos 30 sí la pasa Solís ¿cuántas patas tiene un cangrejo? obvio multiplicado 8 por 8 más 42 16 menos 15 menos 12 no es tan patón no menos 8 más 9 más 10 sí la pasa Murillo ¿en qué año se disputó el Mundial de Chile? 1950 más 1936 más 1974 menos 1966 menos 1962 sí la pasa dorsal de Nacbri el 10 el 17 menos el 11 menos el 10 menos el 9 menos el 7 sí la pasa ay Mari Mari si puso atención no 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 esta cantidad de partidos que ha disputado el PSG en su historia en Champions no sé 200 menos 100 más 150 menos 125 más 127 más 130 más 132 132 132 133 ¿cuánto? 133 más 137 menos 136 5 sí la pasa Rodolfo se queda esperado vea vea tiene que moverse partidos de Medford con la CL partidos de Medford con la CL 60 60 más 80 más 90 menos 85 más 87 más 88 89 sí la pasa año en el que Madrid consiguió su primer copa de Europa eh 1930 más 1940 más 1950 más 1960 menos 1955 más 1956 si la pasa Gavas precio actual de un litro de diésel en Costa Rica 640 más 660 no hombre sacadísimo más 900 menos ah 84 840 menos no 820 menos 750 menos 710 más 715 más 720 más 730 menos 727 menos 726 menos 725 menos 724 sí la pasa muy bien ayer en el tanque capacidad del Santiago Bernabéu exacta actualmente actualmente 95 mil menos porque hay arreglos 90 mil menos 85 mil menos 75 mil más 80 mil más 81 mil más 82 mil más 83 mil más 84 mil más 84 mil 500 menos 84 mil 200 menos 84 mil menos 84 mil 50 menos 84 mil 10 más 84 mil 200 más 84 mil 30 más 84 mil 30 más 84 mil 38 más 84 mil 40 más 84 mil 45 menos 84 mil 42 más 84 mil 43 más 84 mil 44 si la pasa si la pasa murillo dorsal de israel escalante con la liga 44 y la pasa la pasa cuantos goles se anotaron en el mundial de 1930 40 mil 40 mil 42 42 dijo 42 no más 45 más no se le escucha nada minor dice 60 más 80 menos 72 menos 60 más 62 más 64 más 68 más 72 menos 70 si la pasa mari en que año consiguió messi la champions por última vez en que año si 2018 menos 2015 si la pasa dorsal de Aubameyang en el fc barcelona más 10 más 11 12 13 más 20 más 25 si la pasa títulos del milan en champions merlin 7 tiene que tenerlo así si la pasa año de fundación del barcelona me lo sabía 1930 no menos 1910 menos 1900 más 1905 menos menos de 1900 tiene que subirla más 1890 más 1895 más 1897 más 1898 más 1899 si la pasa goles de chepchenko en champions solís tiene que subirla 77 menos 70 menos 50 más 55 más 58 62 menos 60 menos 59 si la pasa en que año nació Mbappé 1992 más ay 1989 más 1995 más 1996 se va a reventar más 1997 más 2000 menos 1999 19 más menos hace la viborita sí la pasa hace la viborita la edad de Luka Modric 32 más 34 más 36 sí la pasa Mari goles de Benzema con el Madrid 15 15 se va a la historia con el Madrid cuántos 50 más 100 más 200 400 menos 360 360 350 355 355 menos 353 menos 352 menos 250 más 300 más más de 300 320 menos 310 menos 305 más 307 más 308 más 309 sí la pasa dorsal de Vidal con el Inter Rodolfo el 7 más el 10 más el 14 más 15 más 20 más 25 menos 22 sí la pasa Merlin goles de Lewandowski en la Bundesliga 80 menos 70 menos 20 más 30 menos 29 28 sí la pasa Gavas ¿cuántos mililitros equivalen a un litro? un litro, mil sí la pasa Solis discuten la pres ¡ay! 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 ¡y escape! ¡bien! 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 ¡tome por hacerle trampa! ¡bien! ¡sí! ¡bien! ¡bien! ¡claro Solis! y se lo merece y se lo merece porque estuvo molestando no, no, no vamos a la pausa vamos a la pausa ya venimos porque usted perdió ya regresamos en conexión suena ZFM 95 1 ¡bien! 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 en esta conmemoración vamos de una vez y en esa sociedad hay que mejorarlas definitivamente vamos de una vez este primer enfrentamiento es entre Solis y el míster Renal Medford que va de una vez se ganó el impulso va a tirar Solis se cuadra son 5 segundos ya lo saben gozadito y sea honesto yo soy mi morado yo lo sé ¿verdad? así que tranquilo vamos de una vez sale Solis se va con todo se hace un jugador ¡ay! 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 Según él se jodió según él ahora es la rodilla según él ahora según él la rodilla ahora sí ahora sí eso fue el lamentable viene Medford va con todo adelante la tira ¡ay! ¡ay! facilito gana este duelo le gana Medford a Solis facilito no dice él que se jodió ahí va ahí sí ahora va haciendo el cuadro solo cuadro ahora va allá se tira que reconozca que perdió y que tenemos doctor aquí me imagino que ahorita va a buscarlo y toda la cuestión ahora sí ¿quién va a tirar? va a tirar Mari va a tirar Merlin se colocan ¿sabe a quién tengo que saludar? por favor si no si se me olvida mientras a Didier Aguilar en Atillo que hoy lo vi dice que no se pierde conexión Didier saludos y también a Rebeca Murillo allá en Zapote un momentito abrazo y saludos para todos para atrásito por favor Mari para atrás pegadita a la valla yo también quiero mandar un saludo para Guti Gutiérrez ahora ya está listo ya dice José Cervantes desde Turri los estoy viendo Arturo Navarro desde el puerto perfecto saludos ahí a todos salimos vamos a salir igual adelante a ver Mari va con una velocidad ¡qué golazo! muy bien qué golazo el de Mari qué tranquilidad qué seguridad iba lento pero muy bien ve ahí la repetición exactamente como dice la máquina pero que la colocó muy bien colocada Mari vamos a ver a ver si es tu turno sale Mer la adelanta la llega apuntazo ¡ay! 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 bueno sigue están empatadas siguen siguen lo que pasa es que no le achicó Mari a esa jugada exactamente pueden salir pueden salir pueden salir ¡achique! ¡achique! ¡ay! muy bien tremenda tapada Mari usted también puede achicar a chique a ver ahora sí a chique sale ahora va va a medir con todo la va midiendo la va midiendo y le tira ¡ay! esta vez muy bien la ganadora muy bien siguiente duelo excelente buen duelo ese ahora viene Maynor contra Rodolfo Rodolfo contra Maynor va a tirar Rodolfo Juan Gamboa desde Cariari Pocosí saludos Carlos Chacón desde Colima Antibás desde Esparza Manuel Ramírez saludos a todos vamos Fofito muriéndole eso es va a seguir Fofo son 5 segundos bien pegados ahí a la valla ya pitan dale con todo Maynor ¡ay! muy abierto buena salida esa Maynor le cuento buena salida y falta de seguridad por parte de Fofo pero ahora sí tiene Maynor pitan de una vez va Maynor se cuadra hacia un lado le da con todo y la gana Maynor el duelo va al último mientras Mari nos dice ¿quién va a saludar? Pablo yo quiero mandar un salud saludito a Martín Vázquez a Andrey a Brianet a Joshua y a María Cristina que nos están viendo María Cristina saludos para todos ellos viene Solís saludar Solís no yo quiero saludar a la gente a las señoras a todas las señoras de la pasamanería del trébol que hoy me atendieron pita árbitro pita árbitro y muy bien casi se lo paran ese buen atapado hubiera sido a todas las señoras de pasamanería así a todo el mundo todas esas señoras que nos ven más atrás Murillo más atrás pegadito a la barda ahí bien sale sale ahora sí agarren los bombillos y la ganó fácil Gavas Gavas ojo nos queda para uno ¿quién quiere ir a la final? de los ganadores Gavas quiere ir todo el mundo quiere ir quiere ir Maynor quiere ir Fofo quiere ir quiere ir sí esa es la semifinal porque sí siempre debería ser entre ganadores sale pero Maynor ganó sí Maynor ganó ay qué lamentable el debate pero yo creo que se lo ha perdido bueno el que ganó suciera debería tener una gran final si tenemos tiempo dele vamos por la mínima sigue póndale qué buen levante ese los veo de cachí dice Marielena Núñez saludos ay Dios mío ay Dios mío Dios mío qué se creyó y lo da tiempo para uno más entonces vamos mister mister vamos mister ve ahí qué buen gol ve ahí qué buen gol la repetición de Gabas qué buena jugada esta uy vea viene ahora sí Medford se prepara ya uy casi casi se va el balón fuera mucha gente de cachí Bernal Solano también nos saluda Pablo saludos a ellos viene Gabas viene Gabas y medio de las piernitas ¿quién más quiere enfrentar a Gabas? Sotana le da tiempo para uno más uno más con Gabas vamos corre Soli corre agárrela de una vez viene va Solis va Solis va Solis está buenísimo lo para muy seguro corren otro día con más cienpito vamos Capi vamos vamos ay va rápido rápido porque se lo va el tiempo rápido camina y se levanta milagrosamente ve a Solis Gilberto ay Gilberto Guillén saludos ahora que me acuerdo último será será último o no ay y lesionado y todo se lo olvidó el dolor de rodillas se lo olvidó quiero aprovechar quiero aprovechar para mandar un saludo a Ronald Arce Ronald Arce y su papá le mandamos un fuerte abrazo allá hasta la juera ve a Gabas ve a la cantidad de gente que nos saludó hoy qué cantidad de gente muchísimas gracias por mandarnos sus mensajes ahí lo leemos ahí estamos siempre atentos muchachas muchachos te sentís bien Solis te sentís bien ya me siento mejor y agradecerle a toda la gente que ha llamado al mariachi Solis porque el sábado vamos a estar ahí con mi tata 22, 24, 77, 27 publicidad no pagada qué es esto qué son estos goles qué es eso sí, sí eso vale plata Soli eso vale plata pero y las muchachas Jines y Luzania Luzaria ya tomaron el número bandidos Solis eso fue un gol oigan si quieren les comparto mi número de teléfono para los talleres también para maquillar y todo tenemos un taller de maquillar contrataciones y demás no no hace hace honor a que fue delantero definitivamente golazos totalmente chao buenas noches si quieren ir al conchil